Comenzó la tercera fase de pruebas clínicas de la Sputnik Light, la vacuna rusa contra el coronavirus de una sola dosis. Este sábado fueron inoculadas unas 500 personas en Moscú con el nuevo ensayo del centro Gamaleya que, a diferencia de la Sputnik B, solo requiere una inyección. Hoy fueron vacunados los primeros participantes de la investigación de la vacuna Sputnik Light. A medida que los voluntarios superen los chequeos se incrementará el número de vacunados, dijo la vicealcaldesa de Moscú, Anastasia Rakova, citada por la agencia de noticias rusa Interfax.